Apreciados suscriptores, cordial saludo, bienvenidos a su canal Noticias Bomba, les invitamos a suscribirse para que no se pierdan las últimas noticias. Subimos vídeos todos los días. Por coronavirus murió Matías Conte, cantante de las sabrosas Sarigüeyas y la Descarga. Había dedicado más de la mitad de su vida a componer e interpretar temas sobre ritmos de la música del Caribe, pero con un tinte local. El cantante Matías Conte, conocido en la década del 90 por su participación en el grupo Las Sabrosas Sarigüeyas y como líder, durante la última década, de la Descarga, murió hoy por complicaciones derivadas de un contagio de COVID-19. Tenía 47 años. Así lo comunicó el Instituto Nacional de la Música en sus redes sociales, lamentamos el fallecimiento del músico Matías Conte. Fue cantante y compositor, lideró Las Sabrosas Sarigüeyas y la Descarga. Falleció a los 47 años a causa del COVID-19. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos en este difícil momento. Durante los 90 lideró la banda de salsa latina con la que recorrió el país con el recordado hit, El Muerto se fue de rumba. Desde hace 10 años integraba a La Descarga, una big band de 14 integrantes con la que honraba los ritmos caribeños. Matías Conte, cantante y compositor de Las Sabrosas Sarigüeyas, murió esta tarde en el Hospital Durán, de la ciudad de Buenos Aires donde estaba internado por coronavirus. Actualmente integraba a La Descarga, una big band de salsa, Latin Hass y Mambo, con quienes estuvo activo más de 10 años. La noticia de su fallecimiento la dieron a conocer las cuentas oficiales del Ministerio de Cultura de la Nación y del Instituto Nacional de la Música, y la tristeza alcanzó a sus fanáticos y colegas que lo despidieron en las redes sociales. Gracias por ver este video. Suscríbete, dale like y comparte.